Ocurrió un terrible incendio. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Disculpe la molestia. Ustedes son del barrio. Sí, somos del barrio. Cuítenme un cachito. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo? Esto fue sábado por una pelea y le quemaron la casa al muchacho. Le quemaron la casa. Y bueno, y ahora vamos a hacer una piecita para que tenga donde está con los hijos y la mujer, el muchacho. ¿Tiene varios chicos? Dos chicos, sí. ¿No les pasó nada a ellos? No, no, a los chicos no, no. A los chicos no, gracias a Dios, no. Así que... ¿Y hay necesidades, no? Sí, un poco de chapa, tirante, eso es lo que haría falta para levantar un poco una piecita. ¿Y él necesita alguna camita o algo para los chicos? Sí, cama, eso sí, sí, porque se quemó las camas, todo. Igual muchas cosas no tenía el muchacho, pero se quemaron las cosas. Así que ahora... ¿Él vive solo con su esposa y sus dos chicos? Mujer y los dos chicos, sí. Sí, ahora dentro de un rato lo vamos a mandar a llamar al muchacho para que venga a ver. ¿Y a ustedes le están dando una mano? Sí, sí, vamos a armar la casa, sí. Sí. O sea, se necesitan chapas, tirantes. Chapas, un poco de madera, tirantes, un poco de madera. Cama. Sí, sí, allá viene un gordito, ¿ves? Que viene corriendo allá para laburar también, ¿ves? Todo a trabajar, ¿no? Sí, todo a trabajar, sí, sí. A darle una mano en un momento que es necesario. Y sí, 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 por supuesto. ¿Él a dónde está ahora? Y él vive acá como a dos, tres cuadras vive el muchacho. O sea, ¿y por qué hizo la casita acá? No, no, esta casa ya estaba hecha, él compró acá. Ah, ya compró la casita. Claro, ya estaba hecho esto acá. Sí. Muy bien, le agradezco mucho. No, de nada, de nada. Vamos a poner la burla. Muy bien, de esta manera la solidaridad del barrio. Estamos hablando del barrio obligado aquí en Bellavista, tratando de darle una mano a este joven que con su esposa y dos niños perdió todo. El día sábado, como lo decía recién el vecino, se necesitan tirantes, chapas, camas, colchones, bueno, todo lo que sea necesario para tratar de colaborar. Gracias. 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 Gracias.